2019 se acabó con unas presiones climáticas y el año 2020 está empezando tomando el mismo camino. ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hablar de profecía y por eso vamos a basarnos sobre el texto de Mateo 24, los versículos 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es interesante ver en esta ilustración de la segunda venida de Cristo que el Señor nos presenta, que Cristo volverá por estafas. Esto nos dio esta parábola para que nosotros, como los discípulos en su tiempo, podamos entender el acercamiento de su segunda venida. Podemos observar que el año 2019 se acabó con unas presiones climáticas y que el año 2020 está emprendiendo el mismo camino. Esto hace parte de las cosas que nos ayudan a entender en qué tiempo estamos viviendo, tiempos que están descritos en la Biblia. Analizando bien las señales dadas en la Biblia, en parte en Mateo 24, nos damos cuenta que las señales que anuncian la segunda venida de Cristo se vuelven cada vez más precisas. Más nos acercamos de la venida de Cristo y más esas señales se vuelven precisas. Entender esas señales requiere estudio y investigación. Cuando miramos a la higuera, nos damos cuenta que las señales de los tiempos que están aquí pertenecen todas a un mismo tronco. Y de este tronco van a salir diferentes eventos proféticos que van a decir a los hijos de Dios que Cristo vuelve pronto. Gracias a Dios que nos da la posibilidad de poder entender las ilustraciones que nos dio de su segunda venida. Leemos en Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde salió el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. En estos versículos está presentado un plano amplio, un plano general, un plano global. Cuatro ángeles de pie a los cuatro ángulos de la tierra que detienen los vientos. La Biblia nos presenta a los vientos como siendo diferentes fuerzas. Pueden ser presiones, guerras, revoluciones, en sí una estabilidad que reina en el mundo. Acerca de los vientos, Jeremías 4, 11 al 13 nos dice, En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, Un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar. Un viento más impetuoso que éste vendrá a servirme, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las aguas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo! Aquí están presentados los vientos como guerras, como conquistadores que iban a invadir a Jerusalén. Entonces los vientos pueden representar a guerras, como a juicios de Dios que van a caer sobre el planeta. Por ejemplo, el año 2019 se acabó con un tremendo incendio en Australia. Incendios que marcaron la historia de ese país, y que por ello entraron en los anales de los incendios. Esto debe llevarnos a pensar. Estamos viviendo tiempos que están registrados en la palabra profética. Razón por la cual debemos prestar mucha atención a estos eventos. Estos incendios, estas canículas... Francia vivió calores tal que recordes fueron realizados. También hubo terremotos, inundaciones, volcanos que se despiertan. Todo esto entra en lo que la Biblia llama juicios. Juicios de Dios. Eso no significa que Dios sea al origen de estos eventos. La Biblia nos dice que Dios no es el autor de lo que pasa en la tierra o del sufrimiento del ser humano. Y todo esto entra en un movimiento general de la vida. Pero la Biblia habla de juicio, porque Dios es aquel que permite que estas cosas pasen siempre y según sus planes y sus proyectos. para llamar la atención de los habitantes de la tierra y más que todo, la atención de sus hijos. Los hijos que observan y viven estos eventos. Leemos en la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 26, el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. Ahí la Biblia nos dice que es a través de esos eventos que los habitantes de la tierra aprenden la justicia. Algunos van a decir que siempre hubo ese tipo de eventos. Siempre hubo terremotos, siempre hubo volcanos, siempre hubo inundaciones. Sin embargo, cuando uno analiza los eventos actuales con el texto bíblico, uno se da cuenta que estos eventos entran en un cuadro específico y aparecen en momentos muy específicos. Vamos a tomar, por ejemplo, la tempestad que hubo en Europa en 1999. Ella hizo 140 muertos y 20 billones de euros de destrucción. Estas dos tempestades llamadas Lothar y Marta de pronto no son conocidas de la nueva generación, pero yo las he vivido y otros de mi generación todavía se acuerden de ellas. Ellas hacen parte de esas tempestades llamadas por los científicos tempestades extratropicales. Tempestades que no nacen en Europa, pero que nacen en otros lugares, en países tropicales. Y estas tempestades llegaron hasta Europa. En otras palabras, eso es señal de un cambio climático que se ha producido. Ahora cuando miramos con los ojos de la Biblia, nos damos cuenta que estas tempestades que normalmente se quedaban en esos países tropicales, se producen ahora en países más fríos como Francia, más en el norte en Noruega o en los países escandinavos. Estos cambios llamados por los hombres cambios climáticos son juicios que deben llamar nuestra atención y llevarnos a la reflexión. En 1999 hubo un cambio que se produjo. Estas tempestades empezaron a ser más y más frecuentes. Estos eventos son más y más fuertes, más y más destructores, más y más generales. Lo interesante es que es exactamente lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 7, 1 al 4. Cuatro ángeles de pie a los cuatro ángulos de la tierra que detienen los vientos. Entonces estamos en un movimiento general, movimiento que es cada vez más fuerte y que entra en la enseñanza que Dios quiere que sus hijos tengan para nuestro tiempo. Por supuesto, además del cambio climático, hay otros eventos en ese mundo como las guerras, los movimientos sociales, eventos que se realizan en periferia a los eventos climáticos. Los eventos climáticos son aquellos que predominen, como Dios lo había anunciado. Y eso nos demuestra que a través de estos juicios se van a discernir las señales de los tiempos. Fuera de que todo lo que Dios dijo está cumpliéndose, hay en estos eventos señales señales que van a llamar la atención del pueblo de Dios. Vamos a mirar lo que nos dice el IDMC. Según el IDMC, en 2019 hubo 10 millones de personas que fueron desplazadas. De estos 10 millones de personas, 7 millones fueron desplazados por catástrofes climáticos. ¿Y cuáles son las causas principales? En primer lugar, las inundaciones, segundo, las tempestades, tercero, las sequías. ¿Escuchaste? Primero, las inundaciones, segundo, las tempestades y tercero, las sequías. Ahora, con estas informaciones, vamos a volver a la palabra de Dios para mirar lo que nos dice. Lucas 21, el versículo 25 al 27 nos dice, Entonces, habrán señales en los cielos, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustía de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redemción está cerca. Y en las naciones habrá que angustia por causa de la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Ahora, cuando analizamos este pasaje con lo que dijo el IDMC, nos damos cuenta que las inundaciones en primero y las tempestades en segundo muestran un cumplimiento de lo que está escrito. Y eso llega poco a poco. Las señales se vuelven cada vez más precisas. También podemos observar que el año 2019 se acabó con una tempestad que hubo en las Filipinas. Esta tempestad fue la más violente del año 2019 y por eso hizo muchas víctimas. La particularidad de esta tempestad es que además de haber hecho más víctimas que las otras, esta tempestad llegó el 25 de diciembre. el 25 de diciembre que es un día muy importante para algunas religiones y que también es un día de celebración en este día llegó esta tempestad. en las Filipinas que son principalmente católicas navidad es una fiesta muy importante y el nacimiento de Cristo es la fiesta más importante de todas. y aunque el 25 de diciembre sea una fecha importante tanto en las Filipinas como en el mundo especialmente el mundo religioso ese evento no fue tan tuitado como el incendio de la catedral Notre Dame en París. Sin embargo ambos eventos entran en las señales de los tiempos que deben llevarnos a la reflexión. Esto debe llevarnos a entender que eventos importantes están por llegar. Razón por la cual los discípulos de Cristo deben prepararse. En el versículo 27 del capítulo 21 del Evangelio de San Lucas Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y una gran gloria. Señales de la segunda venida de Cristo están en varios textos de la Biblia razón por la cual vamos ahora a tomar el libro de Hechos de los Apóstoles el capítulo 1 el versículo 9 Y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales les dijeron Galileos ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo aquí nos está revelado que Cristo volverá exactamente como él se fue esa fue la promesa que fue hecha a los discípulos de Cristo y ahora si miramos en Mateo 24 29 al 30 nos damos cuenta que esta nube vuelve a aparecer inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria estas señales ya se cumplieron pero entonces ¿por qué no hemos visto la nube todavía? ¿por qué todavía no hemos visto el hijo del hombre volver sobre las nubes? en la biblia en Daniel el capítulo 7 el versículo 13 miraba 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 yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él aquí nos dice que ahora que las naciones están angustiadas por el mar Cristo antes de volver fue a ver el anciano de los días es decir el padre pero entonces ¿por qué? ¿por qué fue a ver el padre? aquí está la respuesta que nos da Pedro en segunda de Pedro 3 versículo 9 dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento sino que todos procedan al arrepentimiento entonces el deseo de Dios es que todos lleguemos a este arrepentimiento del cual uno nunca se arrepiente es la razón por la cual los discípulos de Cristo deben preocuparse por lo que está pasando allí en el cielo debemos buscar debemos hacer investigaciones en la palabra de Dios debemos buscar al Señor ahora cuando todavía lo podemos debemos invertir en los cielos porque es de allí que vendrá el Hijo de Dios el apóstol Pedro sigue diciendo en segunda de Pedro el capítulo 3 el versículo 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir aquí está el llamado para nosotros a prepararnos para el gran día de la venida de Cristo deseo que cada uno de nosotros pueda darse cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo para que podamos invertirnos al máximo en la preparación de la segunda venida de Cristo acerquémonos de Dios acerquémonos unos de los otros para que todos podamos ser presentes para poder recibir al Hijo del Hombre llegando sobre las nubes del cielo amén 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 amén